¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues a ver por dónde empezamos, a ver por dónde empezamos. Real Madrid 3, Almería 2, gol del Almería a los 38 segundos para adelantarse en el marcador. Así ha empezado el partido, gol del Real Madrid en el minuto 90 más 9 para remontar y terminar ganando el partido y llevándose la victoria. Esos han sido los extremos. ¿Lo que ha pasado en el medio? Un bochorno detrás de otro, una vergüenza detrás de otra. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, evidentemente, como no podía ser de otra manera. ¡Aleo! Bueno amigos, pues sí. Hoy es un día, creo que es un día triste. Creo que es un día triste para la Liga. Creo que es un día triste, sobre todo para el arbitraje español. Por supuesto, es un día muy triste para Hernández Maezo, el árbitro extremeño que ha dirigido hoy este Real Madrid-Almería porque ha sido un despropósito y mira que me duele en el alma porque Hernández Maezo es paisano mío, es de Badajoz. Es novato este año en primera división. Es un buen árbitro, es un buen árbitro. Un árbitro que merecía el ascenso desde hacía ya bastante tiempo, que por fin lo consiguió la pasada temporada, pero lo de hoy ha sido un desastre. Lo de hoy ha sido una vergüenza. Lo de hoy ha sido un bochorno. Lo de hoy ha sido, pues eso, innominioso. Innominioso. O sea, un arbitraje como hacía muchísimo tiempo que yo no veía. En fin, se le ha acumulado todo. Se le ha acumulado todo a este hombre en un único partido y de verdad que es que no se puede estar peor. Bueno, el partido, la historia del partido es la historia arbitral, básicamente, porque han pasado cosas en el partido, ha habido cinco goles, pero realmente de lo que habla todo el mundo y con razón y con motivo es de lo que ha sucedido, de las jugadas polémicas. Y como aquí analizamos bastante fútbol, lo hacemos todas las semanas, pocas veces tocamos temas arbitrales, pero hoy, evidentemente, hoy es un día para tocar el tema arbitral porque, insisto, ha sido la clave del partido. Y probablemente voy a decir algunas cosas de los árbitros que no van a contentar a nadie, ni a los de una acera ni a los de otra, que sé que estáis aquí viendo el vídeo, lo sé, sé, porque sois morbosos y gente que a lo mejor hace mucho que no se pasa por el canal, sé que hoy se va a pasar porque el morbo gusta y probablemente vais a escuchar cosas que no os van a gustar y otras que sí. Y entonces, en algún momento, os va a explotar la cabeza, ¿no? Porque vais a decir, pero bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, pues en lo que quedamos es en lo que escuchéis, ni más ni menos. Ha empezado el partido con un gol, un gran gol de Lagi Ramazzani a los 38 segundos, que por cierto, es el gol más tempranero jamás anotado por el Almería en primera división, en su historia en primera división. El récord era un gol en prueba a puerta de Josécho en el año 2009, en un partido entre Almería y Osasuna, que se marcó a los 60 segundos. Y curioso que los tres goles más tempraneros de esta liga hayan sido todos contra los dos grandes. El de Brian Zaragoza con el Granada a los 17 segundos, el de Sammo Morodión con el Alavés a los 18 segundos, estos dos contra el Barça, y el de hoy de Ramazzani con el Almería a los 38 segundos. Un Almería que llegaba como colista al Bernabéu. Era un partido de extremos, un partido en el que el segundo clasificado, el Real Madrid, a un punto del Girona con un partido menos, recibía a un equipo al que aventaja en 42 puntos. Pero esto es la liga, esto es la liga. Una competición en la que, si no te tomas los partidos en serio y el Real Madrid, el primer tiempo que ha perpetrado, ha sido un desastre, un desastre, una dejadez, una desidia, una desgana absoluta, hasta el punto de jugar en casa contra el colista viniendo de una eliminación copera, un equipo al que le sacas 42 puntos, que te gana 0-2 y ante el que no rematas a puerta. O sea, el primer tiempo del Real Madrid ha sido un papelón, un papelón, pero importante. No me extraña el abucheo que se han llevado los jugadores del Bernabéu y luego la reta y la de cambios, nada más empezar el segundo tiempo, que ha hecho Ancelotti. O sea, es que es obvio que algo había que hacer porque el primer tiempo de verdad que ha sido impropio, impropio de un equipo como el Real Madrid. Digo que ahora que se habla mucho de estas movidas de la Superliga y tal, bueno, viene bien recordar que este tipo de partidos en los que hay 42 puntos de diferencia entre un equipo y otro, en la Superliga no los vas a ver y tampoco vas a ver historias como la de hoy. Historias preciosas, hasta que el árbitro la ha emborronado. La historia de un equipo que no ha ganado ni un partido en esta liga y que ha estado a punto, a punto, y lo ha merecido. Lo ha merecido, de hecho, de ganar en el Santiago Bernabéu ante el todopoderoso Real Madrid segundo clasificado. Y esto me recuerda otras grandes noches que ha habido en la liga entre equipos muy distanciados en la tabla y en los que, sin embargo, hubo grandes sorpresas. Sorpresas que, insisto, nunca verás en la Superliga. Y si eres aficionado de la Superliga y te está jodiendo lo que te estoy diciendo, pues, chicos, pues es lo que hay. Es mi opinión. Es mi opinión. Tú te montas tu canal de YouTube y das la tuya. En este, esta es la mía. Si te gusta bien y si no, es lo que hay. Digo que hemos visto grandes sorpresas en la historia de la liga como la de hoy o como las que se ha podido dar hoy. Por ejemplo, recuerdo un 1-2 del español último clasificado ante el intocable Barça de Pep Guardiola en la temporada 2008-2009 con un partido extraordinario de Iván de la Peña. Os recuerdo recientemente también un 2-3 del Zaragoza peleando por el descenso a 44 puntos del Real Madrid y ganó 2-3 el Zaragoza de Javier Aguirre en el Bernabéu. Os recuerdo una victoria de Osasuna en campo del Barça con 49 puntos de diferencia también relativamente reciente. O sea, realmente estos partidos o estas sorpresas de vez en cuando se dan. Porque no hay en la liga española, no hay en la primera división española y en la segunda, por supuesto, tampoco, no hay grandes diferencias entre los equipos. O sea, a lo largo de 38 partidos esas diferencias evidentemente sí que resaltan. Por eso están siempre arriba los mismos. Pero a un partido no hay grandes diferencias. No hay diferencias mayores de dos, de uno o dos goles. Esas son las diferencias medias que hay en la liga. Evidentemente habrá un día que alguien gane 5-0. Por supuesto, hay goleadas en la liga. Pero el nivel medio es eso, diferencias de uno o dos goles incluso entre un equipo y otro en el que se distancian 42 puntos. Dicho de otra manera, si alguien quiere jugar una Superliga porque le aburren estas movidas de la liga española, si alguien quiere jugar una Superliga, debería ser el Barça femenino. El Barça femenino sí que entiendo que se aburra todos los fines de semana. Porque el Barça femenino sí que es un fin de semana tras otro 7-0, 7-0, 7-0, 6-0, 7-0. Eso sí es dominar con puño de hierro un campeonato. Eso sí es pedir a gritos, sacarme de aquí y darme partidos de más nivel. El resto no. El resto no. El resto no. Y hoy se ha visto. En cuanto el Real Madrid se ha tomado el primer tiempo como una siesta o como un pequeño descanso dominical, haciendo homenaje a Mecano, uno de mis grupos favoritos, se ha visto. Se ha visto que no te alcanza, que no te sirve, que no te llega. El segundo tiempo, el primer tiempo, ha acabado con un golazo extraordinario de Edgar González. Un remate a puerta desde fuera del área brutal ante el que quepa. No ha tenido mucho que hacer. Y con ese 0-2, con ese 0-2 y con un vendaval pasando por el Bernabéu, el Almería y un equipo absolutamente adocenado, como era el Real Madrid, ha terminado el primer tiempo. Y ahora viene la chicha. Chicha, por cierto, chicha, por cierto, que vamos a comentar en este vídeo en el que están presentes mis amigos, mis hermanos de Flascor. Mis hermanos de Flascor, a través de los cuales puedes seguir toda la actualidad deportiva en su maravillosa aplicación, en su maravillosa página web. Ahí tenéis absolutamente todo. Todo tipo de resultados, todo tipo de marcadores, todo tipo de deportes. Es una pasada, Flascor. Y en días como hoy, más aún, días como hoy en el que tienes de todo. Tienes de todo. Tienes balonmano, campeonato de Europa, que si la Liga, que si la Premier, que si... Hay de todo, hay de todo. Hoy es un gran día para ir a Flascor y enterarte de todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Bueno, decía que en el segundo tiempo, en el segundo tiempo que ha empezado ya con un dato histórico, era la primera vez en la historia de la Liga en el que un equipo colista se iba ganando al descanso 0-2 por dos goles de ventaja o más en campo de uno de los dos primeros clasificados con la Liga ya en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta alguna vez ha pasado. Siempre tienes el típico colista en la jornada 2 o 3, que no es un colista real, ¿vale? Pero con la Liga tan avanzada, es decir, un colista de verdad y un primero o segundo de verdad, esto no se había visto jamás. Y el Madrid tiene una empresa bastante complicada, que es la de intentar remontar dos goles de desventaja en casa en un partido de Liga. Esto, que lo ha intentado en 35 ocasiones, solamente lo había conseguido en tres. Una victoria contra Atlético de Madrid en el año 1943, otra contra el Betis en el año 1981 y la última, que la recordarán los buenos aficionados del Real Madrid. El día en el que, en la Liga del Clavo Ardiendo, que la bautizamos en su momento en el diario ASS, el Real Madrid remontó ese 1-3 al español, donde Pandiani hizo un partido un primer tiempo extraordinario, acabó ganando 4-3 con ese gol milagroso de Higuaín al final del partido. Ahí se inició la remontada del Real Madrid en aquella temporada, que terminó ganando la Liga de la mano de Capello. Tres victorias, la última, como digo, en 2007, hasta hoy, cinco empates y 27 derrotas. Es decir, el Real Madrid con dos goles de desventaja, solo tres de 35 remontadas. A partir de hoy, cuatro de 36. La cifra era lo suficientemente baja como para pensar que el Real Madrid corría un serio peligro. Y el serio peligro dejó de serlo tanto en cuanto hemos visto un poco lo que ha pasado con la actuación arbitral, cuyo show ha empezado en el segundo tiempo. La primera acción del segundo tiempo es un gol de Bellingham. 18 goles lleva Bellingham esta temporada. Máximo goleador del fútbol español junto con Griezmann y con Morata. En una acción en la que hay una falta previa. Hay una falta previa. El gol es un penalti, es un penalti por mano. Creo que la mano del jugador de la Almería creo que es bastante clara. Pero hay una falta previa, pero clarísima de Rüdiger. Pero clarísima, clarísima. El árbitro ni ve la falta previa ni ve el penalti. Y del VAR le llaman. Llama Hernández Hernández al árbitro. El árbitro va a ver la jugada y yo estaba viendo la acción repetida una y otra vez en televisión y digo, vale, le estarán llamando, supongo, por la mano del Almería. Le estarán llamando para que pite un penalti, pero él, cuando vea la jugada, se va a dar cuenta de que hay una acción antirreglamentaria más que evidente de Antonio Rüdiger justo antes de que se produzca esa mano. Pues no. Pues no. Penalti. Penalti y esa falta previa de Rüdiger, que insisto, es clarísima, es clarísima. No la ve. El árbitro no la ve. Insisto, no la ve teniendo el monitor delante. Teniendo el monitor delante que se lo habrán repetido tres o cuatro veces y no la ve. Yo, de verdad, no puedo dar crédito. No puedo dar crédito. Pero dice, bueno, es el Bernabéu, es el Madrid, la presión y tal. Pero es que ha seguido la cosa. Es que ha seguido la cosa. Ha marcado Bellingham. Ha marcado Bellingham. Ha sido el 1-2. Y justo minutos después ha llegado un golazo brutal de Arribas. Un golazo brutal de Arribas. Y en ese golazo brutal de Arribas ha habido una falta previa a Bellingham. También muy clara. También muy clara. No tan clara como la de Rüdiger, pero también muy clara. Es que la de Rüdiger era hiper mega super clara. Y esta también era muy clara. El gol que ha marcado el Almería tenía que ser anulado. Y ha sido anulado, pero no por el árbitro, sino de nuevo por el VAR. Porque el árbitro, que hay una toma en la que se le ve justo delante de la jugada, está a medio metro de la jugada, no la ve. No la ve. No lo puedo entender. No la ve. Le tienen que llamar del VAR. Y el mismo árbitro, que no ha visto la falta previa de Rüdiger en la jugada anterior, ahora sí ve la falta previa a Bellingham en esta jugada y anula el gol. Con lo cual, en mi opinión, solo comete un error. Solo comete un error. Pero claro, el error que comete, que es en la primera acción, es un error que favorece al Real Madrid, perjudica al Real Madrid. Y en la segunda no se equivoca. Pero claro, al no equivocarse, vuelve otra vez a declinar o a inclinar la balanza a favor del Real Madrid. Porque no equivocándose, no equivocándose, anula el gol del Almería. Es decir, solo comete un error, pero hay dos acciones, dos acciones en las que el resultado beneficia, favorece al Real Madrid. Una de forma correcta y la otra de forma incorrecta. ¿Qué ocurre? Que el árbitro, el árbitro no se ha dado cuenta ni de la una ni de la otra. Con lo cual, en ese momento, todos nos hemos dado cuenta de que ya no estaba arbitrando Hernández más eso. Ese partido lo estaba arbitrando Hernández-Hernández. Y poco después, que era el árbitro del VAR. Y poco después se ha producido la tercera jugada polémica del partido, que es un gol anulado inicialmente por mano de Vinicius. ¿Ves la jugada? ¿Ves la jugada? Insisto, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no. Yo, sabéis que aquí, a mí, estoy dando hostias a todo el mundo. O sea que yo aquí realmente me importa tres carajos. Si va a favor de uno, si va a favor de otro. Le metió hostias a todos en este canal. Vosotros lo sabéis, a todos. Y en este vídeo, en concreto, le metió hostias al Madrid y a todos los aficionados de la Superliga casi desde que he empezado. Pero en este caso, yo veo que el gol es legal. Veo que Vinicius le da con el hombro. Le da con el hombro. Y no es un hombro largo, no. Es un hombro normal. Es un hombro normal y le da con el hombro. Me parece que el gol es legal. Pero el árbitro se lo vuelve a tragar. El árbitro se lo vuelve a tragar. Y le tienen que volver a llamar del VAR para que vaya a revisarlo. Y cuando lo revisa, se da cuenta que se ha vuelto a equivocar. Que se ha vuelto a equivocar. Y le concede el gol al Real Madrid. ¿Qué sucede? Realmente, si lo pensáis, de las tres acciones polémicas, dos están bien arbitradas. Bueno, bien arbitradas no. Están bien videoarbitradas. Las tres están mal arbitradas. Pero hay dos que están bien videoarbitradas gracias al VAR. ¿Qué ocurre? Que las tres son acciones de las que resulta favorecido el Real Madrid. Dos, como digo, bien favorecido porque le correspondía eso que ha pasado y en una no. Pero claro, es la balanza muy declinada para un lado. Y además, ese gol, esa acción, esa primera acción en la que yo creo que el árbitro... Bueno, yo creo no, es obvio que el árbitro y el VAR se equivocan por no ver esa falta de Rüdiger, era el 1-3. Y es que cambia mucho el partido. Es que el partido cambia mucho. Y no es un partido cualquiera. Es un partido de valor campeonato. La liga está súper ajustada, sobre todo entre el Madrid y el Girona. Y ahora mismo cada partido vale oro. Y es una victoria y es un gol de valor muy importante. Pero insisto, si somos escrupulosos con las acciones, se ha equivocado en una de las tres. El problema es que las tres han salido cara para el Real Madrid. ¿Y qué ocurre? Que esto es muy poco habitual en la historia de la liga. Desde que ha habido arbitraje en la Liga Española, que es desde la temporada 2018-2019, estamos hablando de más de 2.000 partidos, solo hay tres, solo hay tres de más de 2.000, solo tres en los que un árbitro ha tenido que ir al monitor a ver la jugada, en los tres casos ha rectificado y en los tres casos se ha visto favorecido el mismo equipo. Levante-Betis, 29 de diciembre de 2020, tres rectificaciones y las tres a favor del Betis. Aquí cuando hablamos de a favor y en contra no estamos diciendo que se estén equivocando, que estén acertando. A favor es cuando lo que dices beneficia a un equipo. O sea, por ejemplo, si a mí me toca la lotería, me está beneficiando la lotería. No, joder, pero es que te las mereció porque has comprado el décimo. Nos has jodido, claro que sí, pero me está beneficiando. O es que me perjudica que me toquen 100 millones de euros. A eso me refiero, es una cuestión semántica, ¿vale? Que nadie se mosquee con eso. Tres rectificaciones a favor del Betis. Real Sociedad Cádiz, 7 de febrero de 2021, tres rectificaciones a favor de la Real Sociedad y este de hoy. Es decir, lo que hemos visto hoy en más de 2.000 partidos solamente se había visto dos veces anteriormente. Y esta es la tercera. Y bueno, luego ya otra cosa que ha calentado mucho a la gente, pero esto hay que analizarlo. Claro, si lo analizas en global es un despropósito detrás de otro. Pero si analizas cada acción de forma independiente, los 11 minutos que ha dado el árbitro eran correctos. Eran correctos. Porque se han marcado en el segundo tiempo dos goles. Sabéis que hay que ampliar un minuto por cada gol. Más las sustituciones. Más las tres consultas al monitor que ha habido del VAR en las que se han perdido casi 10 minutos. Los 11 minutos eran correctos. Los 11 minutos eran correctos. Y en esos 11 minutos el Madrid ha aprovechado para tirar de la épica y marcar el gol ese de Carvajal en el minuto 98 y 33 segundos, que es el gol más tardío jamás anotado por el Real Madrid para ganar un partido de Liga. El récord era un gol de Higuaín a los 96 minutos y un segundo en 2008. Un gol de penalti que marcó contra el Atlético de Madrid. Bueno, lo que ha pasado al final, bueno por cierto, ese gol sirve para que el Madrid gane su partido número 1000 en Liga en el Bernabéu. Son 1297 los partidos que ha jugado el Real Madrid en Liga en el Bernabéu. 1000 victorias, 191 empates, 106 derrotas, 3405 goles a favor y 1090 goles en contra. El Almería, que no tiene suerte este año, ha tenido dos goles de ventaja en el Bernabéu y ha perdido el partido. Tuvo dos goles de ventaja en Girona y acabó perdiendo 5-2 y tuvo tres goles de ventaja contra el Granada en casa y acabó empatando a tres. Del mismo modo que el Real Madrid se está convirtiendo en un experto en remontadas esta temporada. Tiene un montón de remontadas tanto en la Champions como en la Liga y gracias a esos puntos que ha conseguido viniendo de atrás en el marcador, pues está ahora mismo a espera del partido del Girona, que ya veremos qué sucede primero en la clasificación. Insisto, y con esto cierro el vídeo, todo lo que ha pasado hoy es bochornoso desde el punto de vista arbitral, porque hoy hemos visto, que es a mí lo que más me duele de todo esto, hemos visto cómo un partido lo puede arbitrar un tío que no es el árbitro, que es el árbitro de VAR. El partido siempre lo debería arbitrar el árbitro de campo, pero hoy el árbitro de campo ha estado tan nefasto, ha estado tan nefasto que ha tenido que arbitrarle el partido el del VAR. Y además, se ha dado la circunstancia de que a pesar de que en cuatro, en tres de las cuatro decisiones polémicas, es decir, las tres veces que ha ido al monitor más los 11 minutos de añadido, se ha tomado finalmente, en mi opinión, la decisión correcta, a pesar de todo eso, como todas esas acciones, las tres que creo que ha obrado bien y la que creo que no ha obrado bien, como todas esas acciones han acabado beneficiando o favoreciendo a los intereses del Real Madrid, pues evidentemente el pollo que hay montado es brutal. Y lo entiendo, y lo entiendo, y es normal, y es normal. Que nadie mezcle esto con lo de Negreira, que supongo que habrá mucha gente mezclando muchas cosas. Que habrá mucha gente mezclando muchas cosas. Esto es un partido concreto, ¿vale? Esto es un partido, uno, uno no es la única vez que han favorecido al Real Madrid la historia de la Liga, evidentemente no es la única vez, pero esto es un partido concreto. Y lo de Negreira, que ya me han llegado algunos mensajes por Twitter, los de Negreira, son una década, ¿vale? Es una década de escarnio, ¿vale? Es una década de escarnio, es una década pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros. Pero eso es para otro día, eso es para otro día, eso hoy no toca, ¿vale? Eso hoy no toca. Hoy toca hablar del Real Madrid-Almería. De Negreira, ya hemos hablado en el canal y tenéis, creo que he hecho tres o cuatro vídeos al respecto. Os vais y os veis los vídeos de Negreira. No mezcléis los temas, no mezcléis los temas porque no tienen que ver una cosa con la otra. Y puedes haber estado diez años pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros y que hoy, a tu máximo rival, el arbitraje le haya beneficiado. Pues las dos cosas son perfectamente compatibles y las dos cosas son perfectamente bochornosas. Una, por supuesto, mucho más que la otra, ¿vale? Eso que quede clarísimo. Pero, de verdad, el tema de Negreira toca otro día, no toca hoy, ¿vale? Hoy toca hablar del Almería-Real Madrid y creo que ya lo hemos hecho. Creo que hemos desgranado todas las jugadas. Cierro el vídeo simplemente diciendo que es una lástima para el Almería lo que le ha pasado hoy y lo que le pasó el fin de semana pasado. Tanto el fin de semana pasado contra el Girona como hoy ha merecido la victoria. Ha merecido la victoria en los dos partidos. Ha merecido ganar al Girona y ha merecido ganar al Real Madrid. Y, al final, se llevó un punto contra el Girona y hoy no se ha llevado ninguno. Y es una lástima. Y entiendo las declaraciones de los jugadores de Marc Puvil, de Gonzalo Melero. A Gonzalo Melero le va a caer una gorda porque ha hablado de robo. A Gonzalo Melero, con la calentura del momento, ha hablado de robo y le va a caer una. Y entiendo las declaraciones de Gonzalo Melero. Si es que entiendo cómo se sienten los jugadores de Almería. No me extraña que se sientan así. No me extraña que se sientan así porque para ellos todas las acciones, todas han ido en su contra. Insisto, aunque para mí tres de ellas sean correctas, pero ellos, desde su perspectiva, ven todo en mi contra. Hasta cuando acierta va en mi contra. Entonces es normal que tengan esa calentura. Un equipo que no ha ganado ningún partido en toda la temporada, que tiene seis puntos en 21 jornadas, es normal que vaya al Bernabéu, que esté pegando un recital, que esté ganando el partido, que esté a punto de pegar un sorpresón y le pase esto. Pues es normal la calentura y es normal las declaraciones que están haciendo. Lo que pasa es que quienes tienen que juzgar esas declaraciones no van a tener en cuenta ese atenuante y probablemente les van a caer, les van a caer sanciones importantes. Pero bueno, es lo que hay. Bueno amigos, pues esto es lo que os quería contar del Real Madrid-Almería. Estoy absolutamente convencido de que no habré dejado contento a nadie, ni a los del Madrid, ni a los antimadridistas. Estoy seguro porque os he dado a todos, os he dado a todos. Pero bueno, es mi estilo. Y aquí tampoco estoy para contentar a nadie, sino para dar mi opinión. Y eso es lo que hago día tras día. Aún así, habrá alguien al que le haya gustado el vídeo. A ese le invito a que le dé like, a que se suscriba al canal. Para más vídeos como este, si Dios quiere, hablando de fútbol y no de árbitros. Y para que os avise del que voy a subir en un ratito con el Barça-Betis, campanita. Hasta la próxima. Chao.